¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, uno más del día de hoy, que os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Me estáis escribiendo muchos que nos avisa, ya no sé qué hacer, pero bueno, seguiremos trabajando, ¿vale? Seguiremos trabajando, si por lo que sea te has perdido alguno de los 5 vídeos anteriores que he subido, con este 6 o 4, no, no sé, hay muchos vídeos hoy, ¿vale? Y YouTube nos ha avisado, vamos con la rueda de prensa de Simeone y Xavik, que si YouTube avisara y fuera todo bien, la haría por separado, pero que la voy a hacer junto, ¿vale? Y acto seguido, un rato después subiré la previa, vamos a ver qué nos han dicho el bueno de Simeone y el bueno de Xavik, dale like, por favor, dale like, importante, hoy sobre todo, suscríbete, activa la campanita, los comentarios, ya sabéis lo que queráis Y, venga, vamos a no perder mucho más tiempo y hablar de lo que nos han dicho Simeone y Stefan Xavik Que, por cierto, no es la primera entrevista que vemos hoy de Stefan Xavik, que ya ha hablado para el diario Marca, pero bueno, vamos a verlo, venga, va Primero contestar a las preguntas, Stefan Xavik Preguntas para Stefan Preguntas para Stefan Qué sobrado, ¿eh? Cómo va sobradísimo, Xavik, ¿eh? Allí, Pablo Hola, Stefan, ¿qué tal? Pablo Eja del diario Marca El otro día contra Osasuna conseguisteis dejar la portería cero fuera de casa, después de algo que no conseguís desde el mes de mayo Te quería preguntar si era algo que a todo el equipo y a ti en concreto como defensa era algo que os pesaba demasiado, gracias Hola, sí, fue algo muy importante para nosotros dejar la portería cero después de muchos partidos Y eso nos serviera para ganar la confianza en el cara del futuro Buena pregunta para empezar, buena pregunta Supongo que le preguntarán por Cristiano y todo eso, pero buena pregunta para empezar, ¿eh? Lo de la confianza Qué importante es la confianza en un equipo, ¿eh? Y lo estamos viendo en el Atlético de Madrid reflejado a la perfección Luis, en el centro Hola, ¿qué tal, Stefan? Luis Castro, Castilla de la Mancha Media Volvéis a cruzar en otra eliminatoria con Ronaldo, ya son muchas veces, con el Real Madrid hace unos años con la Juve No sé si piensas otra vez cuando tocó el sorteo, madre mía, otra vez no vuelve a tocar el mismo La verdad que ni pensé en eso, pensé solo en el Manchester United porque es un gran club y es un gran rival Y seguro, hablando de Cristiano, es un gran jugador, uno de los mejores de la historia Pero ahora es el nuevo partido, nuevo reto, nuevo club y nada, estamos centrados solo en el partido de mañana ¡Grande! Es que parece un sargento, ¿eh? A mí me intimidaría que me mirara así Estefan Savic Pero buena respuesta, buena respuesta y a sus órdenes Mi querido, a ver, el comandante Jiménez, ¿qué mote le podemos poner? Porque los que le soleís poner no los puedo decir aquí porque me cancelan Pero algún mote hay que ponerle Más preguntas para Estefan Por allí, José Hola Estefan, ¿qué tal? Muy buenas en directo para Radio Marca Te quería preguntar por el esquema defensivo, unos partidos con 4, otros con 5 En 34 partidos creo que son 27 combinaciones diferentes ¡Puere! Para que luego digan que Simeone no trabaja la táctica Para vosotros, para los jugadores, ¿cómo os sentís? ¿Qué significa tanto cambio? Yo me siento bien en cualquier sistema Eso depende de lo que elige el míster, del adversario también Otro día, por ejemplo, en Pamplona no salió muy bien con la defensa de 3 atrás Y estoy acostumbrado a jugar en los dos sistemas Y también nos ha afectado muchas lesiones atrás en esta temporada Y seguramente por eso el míster tenía muchos problemas para elegir el sistema Y qué va a jugar, pero yo estoy de gusto con los dos sistemas También te digo una cosa, ¿eh? También nos digo una cosa Vale, en principio podría decir Sí, el Atleti tiene problemas por las lesiones Por eso tiene que hacer combinaciones distintas No puede hacer las mismas combinaciones durante varios partidos seguidos Pero también eso da riqueza al equipo O sea, no sé al final qué 11 habrán puesto Pero, joder, leer ayer y durante la semana Que iba a jugar Reinido de central Me ha dejado loco O sea, me ha dejado loco ¿Por qué? Porque contra Osasuna también se usó Esa combinación durante minutos Y es más Ya que me volví a ver el partido por lo de Herrera Pensar que una vez ya marcamos el 2-0 Simeone se puso a hacer pruebas Porque dejó a Osasuna que le empezara a lanzar centro desde una banda Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso que esta gente lo lleva milimetrado todo, ¿eh? Javier, en el centro Sí, hola Buenas tardes, Estefan Tú eres uno de los más veteranos en el vestuario Te quería preguntar cómo ves al grupo De cara a este reencuentro con la Champions ¿Cómo ves al equipo para afrontar esta importante eliminatoria? Gracias El equipo lo veo muy bien Con mucha ilusión Porque todos sabemos cuánto es importante jugar la Champions League Y es un partido diferente Una competición muy bonita Donde todos los jugadores lo quieren jugar Y de verdad que esperemos este partido con mucha ilusión Todos unidos Y a ver si sacamos un buen resultado mañana Unidad y apoyo de la gente Es lo que es el mensaje claro de Xavik Y supongo que del equipo, ¿no? Es que creo que es lo único que hace falta Y que de verdad puede ayudar a la unidad Y el apoyo de la gente, creo Para intentar sacar el mejor resultado posible Una pregunta más Por allí Belén, a la derecha Hola Estefan, Belén Sánchez para Juánez Acabas de decir que lo importante es el grupo unido ¿Cómo de importante es, después de todas estas semanas Que se han hablado un montón de cosas De si vestuarios, si el futuro es Simeón o no? Ahora parece que desde todos los estamentos Otra vez se está hablando de unidad ¿Cómo de importante es esa unidad para el grupo? Yo creo, además de palabras Como ha dicho, míster, muchas veces Los cuerpos hablan mucho mejor que palabras Yo creo, los cuerpos hablaron el otro día En Pamplona Que el equipo está unido Que el equipo sigue siendo unido Hacia el mismo objetivo Que somos todos unidos Incluso del vestuario Y fuera del vestuario Con nuestra afición Y no tenemos ninguna duda Que estamos en buen camino De sacar todo eso para adelante Y estoy muy tranquilo Y muy ilusionado para el partido de mañana ¿Veis? ¿Veis? Con ilusión, todos juntos Y es que me parece el mensaje correcto Que se tiene que mandar ahora Creo, ¿eh? No sé, a lo mejor algunos Queréis que os prometan Que se van a romper los dientes Y se hace falta Pero quiero decir Trabajo, ilusión Estar todos juntos Esfuerzo colectivo Ir todos al mismo objetivo Creo, creo que después de donde venimos Creo que es lo que se debe hacer Pienso yo, ¿eh? Dejamos que Estefan continúe Con sus compromisos con otros medios Muchas gracias Y proseguimos con preguntas Para mi opa Adiós, Abic A ver Don Simeone ¿Qué me vas a contar? Hola, buenas tardes Guillem Balagué de CBS Uh, Guillem Balagué Gran periodista Guillem Balagué Usted ha hablado Y también los jugadores En las últimas semanas De que las cosas no están saliendo Como deberían En una situación de dificultad ¿Usted prefiere aislarse Con su cuerpo técnico Y mostrarse fuerte? ¿O compartir sus dudas Con los jugadores Y buscar una solución colectiva? ¿Qué ha hecho en estas últimas semanas? Joder, eh Hostia, que pregunta más filosófica, eh Pregunta totalmente filosófica, eh Encontrar el equilibrio Que como todo en la vida Es lo mejor que nos puede pasar Cuando aparecen este tipo de situaciones Sí, hola Diego ¿Qué tal? Este año se estrena en la Champions La nueva regla En la que se suprime El valor extra de los goles Fuera de casa En alguna ocasión Te hemos escuchado comentar Que con la anterior regla No veías una ventaja Jugar la vuelta en casa Te quería preguntar ahora Con el cambio de regla ¿Qué cambia? ¿Cómo lo valoras? Y si a la hora de plantear un partido Que antes encajar goles Como local Era bastante perjudicial Si cambia algo El planteamiento Esto me lo estaba guardando yo Para la vuelta O sea, para la vuelta Madre mía Para la previa Pero ya que lo ha preguntado José Ignacio Fernández No hay valor doble Con esta nueva regla No hay valor doble Si empatas aquí Y empatas allí Vas a prórroga Si pierdes aquí 1-0 Ganas allí 1-0 O sea, imagínate Ganas aquí 1-0 Y allí pierdes 0-1 Vas a prórroga No valen los goles dobles ¿Vale? Bueno, ese no ha sido El mejor ejemplo Pero que han quitado Lo de los goles dobles No, no creo que cambie Muchísimo el planteamiento De ningún entrenador Simplemente que es más justo En el resultado final A derecha, Antonio Hola, Cholo Aquí, buenas tardes Llegan los dos equipos El Atleti y el Manchester Con unas rachas ahí Sacudidas por problemas ¿Qué es lo que te parece Más importante En un partido así? ¿No? En el que el rival También tiene muchos problemas Dar el primer golpe Tú has dicho siempre Que los partidos De eliminatorios Son 180 minutos Pero en este caso Parecería muy importante En el primer partido Marcar un poco el camino Bueno, nos vamos a enfrentar Contra uno de los mejores Equipos del mundo Que en los últimos 14 partidos Si no No he leído mal Y no he visto mal Los partidos Ha perdido solamente uno El otro día El fin de semana Sufrió contra el Leeds Sufrió contra el Leeds Acabó ganando Pero sufrió contra el Leeds Solidez Le ha dado trabajo en equipo Le ha dado compromiso Ya se muestra un equipo Como siempre ha sido el Manchester Hoy está en la cuarta posición En su liga Ha evolucionado De la llegada del entrenador Que lo ha marcado seguramente Al equipo De alguna manera Porque se ve Es un equipo intenso Es un equipo dinámico Es un equipo de mitad de cancha Muy valiente Con muy buenos futbolistas Individualmente Y que colectivamente Intentan hacer un esfuerzo Para poder reunir Todo el talento que tienen En un mismo equipo Considero que el partido Va a ser duro Difícil Como todos los partidos De Champions Pero con la ilusión De tener nuestra gente De estar en nuestro estadio Y de Al menos tener la suerte Este año De poder jugar octavos En casa Que la temporada pasada Por distintos motivos No nos tocó ¡Ah! ¡Qué buena pullita! ¡Qué buena pullita! La quería soltar La quería soltar Simeone Es la típica De La típica de ruedas de prensa Que la quería soltar Tremendo Pullita de Simeone A la izquierda A la izquierda Pedro Hola Aquí arriba Diego Pedro Follana De la cadena SER El fin de semana Consiguieron una victoria Importante Para cortar esa mala dinámica De los últimos dos meses Yo me gustaría saber ¿A qué se agarra usted Para pensar que este año Pueden llegar lejos En la Champions? Yo me agarro al día a día Me agarro al crecimiento diario A la búsqueda De que el espíritu Esté presente siempre Y el otro día Había un gran espíritu Dentro del equipo Y eso No hace falta Expresarlo con palabras De mi parte Si no se ve Prácticamente El mensaje Que os hablaba antes Unidad Apoyo de la gente Espíritu de equipo Todos juntos Me parece bien Creo que es el momento Exacto y perfecto Para soltar estos mensajes Y Simeone Lo hace muy bien Y ojalá que mañana Podamos tener ese espíritu Porque De esa manera Seguramente Competimos muy bien siempre Sí, aquí Víster Alejandro Mori De Onda Cero Tenéis una baja De última hora Muy importante Como es la del capitán La del coque Un jugador Importantísimo En tu sistema Pero la Champions No espera Hay que jugar sin él ¿Cómo crees Que puede solucionar Esta ausencia Y qué espera De tu equipo? Bueno, tenemos La vuelta de Lemar También que viene Del COVID El día de ayer Que es un juego Muy importante Para nosotros Carrasco Que está suspendido Coque Que bueno No va a estar Este partido Porque tiene unas molestias Y tenemos un equipo Que tiene muchas ganas De jugar Otros compañeros Que han esperado Algunos Esta oportunidad Que van a tener Para demostrar La capacidad Que tienen Y eso me ilusiona Porque siempre Genera expectativa Y bueno Esperemos mañana Hacer un partido Importante Llevándolo Donde creemos Que le podemos Hacer daño Hola Diego Hoy Bruno Fernández En rueda de prensa Dicho que desde tu llegada Ah bueno Espérate Espérate Que esto no lo he comentado Bueno seguramente Casi nadie vea esto Hasta el final Pero Algunos veis Mensajes de Bruno Fernández Donde no los hay Queridos El Atlético de Madrid Es un equipo Más respetado En Europa Yo no sé Si tienes Esa sensación De que el equipo Ahora es mucho Más respetado Y a qué nivel Se tiene ese respeto Al Atlético de Madrid Yo miro el día a día Ustedes están para valorar Los trabajos nuestros Nosotros estamos Nosotros estamos En la posición Donde tenemos que trabajar Y donde El detenernos A mirar Lo que vas haciendo No tiene ningún sentido Porque lo que hiciste Ayer bien Ya mañana Sobre todo Para la opinión No vale Por ende Lo único que cuenta Como siempre Es el partido a partido Al final Al final Por una cosa Por otra Siempre se acaba saliendo Con la suya ¿Eh? Tierra Una pregunta En inglés Sí, amigo Sí Olé Han solucionado La traducción Simultánea Grandes John Murray De la BBC Nos ha hablado De las Las De Digamos Las Las Amigo Amigo Arranca Arranca Por favor De manera Que el Manchester United Se ha reforzado O ha crecido Desde que Ralf Rangnick Es el El Entrenador Pero Ha detectado También algún tipo De vulnerabilidad En el equipo Desde que sea Desde que está El nuevo Entrenador No te la va a decir Lo veo mucho más compacto Lo veo más fuerte Está claro Está claro que Ante un rival Importante Con la capacidad Defensiva Que tiene En el juego Aéreo En el juego Individual Por su contextura Física Casi todos Los centrales Y mediocampistas Que tiene El Manchester Es difícil Encontrarle Lugares De donde Tengan Errores Como bien Usted Comentaba Yo valoro Siempre del rival Las cosas positivas Y tratamos De preparar Todo lo mejor Que pueden tener Y evidentemente Buscando Por donde Nosotros Encontrar los caminos Para Para poder Por latimarlos Hola Diego Belén Sánchez Para Juánez Tú muchas veces Has hablado De ¡Eh! ¡Quítate el inglés! En cualquier trabajo En cualquier empresa ¿Qué importancia Tiene Para todos El público Eso es lo que Ha querido decir Macho Qué fallo Tío De verdad Quiere darle Un botón De verdad En lugar De 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 necesidad De resultados Es importante Trabajar En En común Está claro De que Los resultados En el fútbol Son muy importantes Para todo lo que pueda suceder Posteriormente Pero el día a día Es clave Y nosotros vivimos El día a día Y hoy Como bien reflejas Tenemos la suerte De estar En un momento Donde Todos Buscamos El mismo camino A derecha La sen Eh mister La sen Me gustaría preguntar ¿Qué es lo que ha hecho Cambiar sobre todo A Correa Sobre todo Con la aportación De gol A diferencia De otros años Ya me parece Que lleva 12 goles Que es algo importante Para este equipo Gracias Bueno Ángel Siempre tuvo Situaciones de gol Es verdad Que ha jugado Muchísimo tiempo En banda Creo que su mayor cantidad De partidos En el Atlético De Madrid Ha jugado más Como cuarto De la derecha Que como segundo Delantero Siempre él Reclamando Que su posición Era de delantero Pero claro Convivíamos con También compañeros Importantes Y veía que la posibilidad De él De no perderlo Era acomodarlo En otro lugar Para que sufriendo Lo tengamos Dentro del campo Porque hace cosas Diferentes Y tiene un corazón Como bien ya lo explicamos Mil veces Enorme En consecuencia De lo que el equipo necesita Lo que sí Ha mejorado En la tranquilidad En la tranquilidad Para resolver Situaciones de gol Que siempre ha tenido Y este año Evidentemente Está teniendo la fortuna De tener esa paz Que necesita un delantero Para el momento Del gol Javier Hola mister Buenas tardes Javier de Diego Radio Nacional de España Yo te quería preguntar Si la pareja Joao Félix Correa Después de la actuación Que tuvo el otro día En el Sadar Se ha ganado el derecho A ser titular Mañana En el partido Ante el Manchester United Gracias A ver de vuelta La pregunta Perdóname Que si va A ver Lo fácil que decírselo Si te va a decir lo mismo Que si Joao y Correa Van a ser titulares Te estaba buscando No te veía Digo que si Después de la actuación Que tuvieron en el Sadar Joao y Correa Se han ganado Mañana El derecho A ser titulares No hablo de derechos Hablo de momentos Hablo de partidos Y Luis hizo un partido Muy bueno Desde todos los lugares Hice un gol extraordinario Y la verdad Que tuvimos la suerte Que los tres delanteros Que tenemos en el equipo Con la entrada de Griezmann Que de a poco va Empezando a estar mejor Y que lo vamos a necesitar Porque es un jugador Con una jerarquía Diferente Y con una capacidad De gol muy buena Y de trabajo muy buena Tenemos cuatro delanteros Que cualquiera puede jugar Ojalá que tenga la lucidez Como el otro día De que estén los tres Y que los tres Hagan goles Hola Diego ¿Qué tal? Aquí Cristina García Mediaset Últimamente Estáis recibiendo Muchas críticas Usted también Y a veces Bueno pues Hay gente oportunista Que está esperando Que el equipo patine Pues para dar más bombo A todo esto Hostia eh Te da que pensar Que alguien de Mediaset Tilde de oportunista ¿No? A alguien ¿No? La verdad Me hace bastante gracia ¿No? Me hace bastante gracia ¿No? Tendrían que hacer La reflexión Sus jefes Y toda esta gente ¿No? Y al final Esto puede ejercer Una presión adicional En los jugadores En un partido Tan importante Como el de mañana Usted siempre Bueno se le ha visto Que maneja bien La psicología Porque hay jugadores Que no eran Tan importantes Y los ha hecho grandes ¿Qué se le dice Al vestuario Para que no desvíen El foco de lo importante Y se paren En este tipo de cosas? Te puedo garantizar Que los jugadores Del Atlético de Madrid Saben bien El partido Que tenemos Por delante mañana La competición Que nos queda De liga De trece jornadas Que es una liga Aparte para nosotros Como ya lo hemos declarado Y Creo que no hay que Comentar mucho más Ya con esta presentación De estas dos situaciones Que tenemos Después nos podrá bien O mal El fútbol Es la vida Pero está claro Que no tengo duda Que los chicos Van a dejar todo Más les vale Más les vale Silvia Arba De Televisión Española Mixto aquí atrás Acaba de destacar El trabajo de Ángel Correa Y ha dicho Que tiene la paz suficiente Para que le salgan las cosas ¿Usted tiene la paz suficiente Para dirigir Al Atlético de Madrid? Muchas gracias Sí Vamos por finalizar la rueda de prensa Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Bueno pues Aquí acabo la rueda de prensa De Diego Pablo Simeone Y de Stefan Savick Ya solo queda La previa Por favor Si has llegado hasta aquí Y no has visto Los vídeos Por favor Véelos Yo no sé Qué le pasa a YouTube Por favor Y dale like Aunque sea Entra Dale like Yo qué sé Tío Lo que sea Por favor Dale like Suscríbete Y ponme algo en los comentarios Un beso fuerte Adiós